Seguimos hablando de Venezuela porque continúa la persecución y el encarcelamiento a la oposición. La reciente detención de la activista política María Oropesa ha conmocionado al mundo. Fue detenida sin orden judicial en su propia casa por unos presuntos funcionarios chavistas. Hasta el momento se desconoce su paradero. Desde el estado portuguesa en Venezuela nos acompaña Francisco Moraes, fundador y secretario político nacional de 20 Venezuela. Don Francisco, buenos días, gracias por acompañarnos. Le pregunto si tiene alguna información de María, capturada en las últimas horas. Buenos días y gracias por la invitación a RCN. En primer lugar, la detuvieron porque ha hecho lo que está haciendo a los 16 años, pelear por un país libre. Ese es lo único que del resto, porque no hay otra excusa que pueda tener el régimen para detener a la doctora María Andrina Oropesa, ya que nosotros no somos violentos, no estamos armados, no hemos llamado a la violencia. Don Francisco, uno de los blancos de la persecución del régimen de este señor Maduro en ese momento es el Partido 20 Venezuela. ¿Le preocupa a usted que esté en esa lista? Yo he estado en la lista de este gobierno desde que llegaron, desde el año 98. Pero sí hay una persecución desatada porque, fíjate, reiteradamente, en los medios de comunicación social de todos los venezolanos, pero que tienen secuestrados el régimen, como es el Canal 8 y algunas emisoras, aprovechan y nos acusan de terroristas. El periodismo, o sea, también son terroristas los periodistas por el hecho, solo el hecho de informar lo que está pasando en el país. Están cumpliendo con su información, sí. Don Francisco, usted que acompañó el proceso electoral en el estado de Portuguesa, ¿usted puede dar fe de que Edmundo González ganó en ese estado? Mira, tú lo veías en todas las colas. Irregularidades las cometieron, sí las cometieron cuando no dejaban entrar a nuestros testigos, o abrían la mesa sin la presencia de los testigos, sacaban a los testigos. Inclusive, hubo un centro que no se llegó a abrir la mesa nunca porque en un centro de Araure que la población, o sea, que todo, y en un sector popular donde ellos eran fuertes, ese sector popular no lo dejaron votar, no pudieron votar, ejercer el derecho al voto porque mantuvieron el centro electoral cerrado. Tú veías las colas, tú veías las colas y veías la alegría que tenía la gente que estaba allí y que estaba votando por el mundo. Sí, es increíble. Don Francisco, gracias por acompañarnos. Soy Francisco Mora, el secretario político nacional de 20 Venezuela. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por acompañarnos en esta mañana.